¡Suscríbete al canal! Y una forma también de hacerlo es premiar los buenos trabajos. Bueno, nosotros tenemos una acción realmente muy limitada porque somos periodistas independientes y lo que... Cada premio que ha recibido esta noche en cada categoría ha recibido un premio de 5 mil dólares y el gran premio nacional recibe adicionalmente 10 mil dólares. Y el ganador de esta noche es Oscar Livón Basurto, Diario Correo y Perú 21. El ganador de 5 mil dólares es Cristina Fernández. Pues la verdad es que suena un poco tópico, pero es cierto, no me lo esperaba, ¿no? La ganadora es Vicky Zamora y Jimmy Rodríguez. Los que han ganado el premio son Patricia Hoyos, César Romero, Malena Hidalgo, Doris Aguirre, Guadalupe Muñoz y Oscar Chumpita. Gracias. 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 Gracias.